La empresa Super Ticket se encargó de comercializar las entradas de manera anticipada a través de la venta de internet para el clásico de esta noche. Sin embargo, hay gente que opta por irse a las ventanillas del Estadio Rando Siles. Estamos a horas de este clásico, uno de los clásicos más importantes que vamos a tener en el año por la definición por lo que se juega. Federico Camacho está en las puertas del Estadio Rando Siles para ampliarlo. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Richard, amigos de todo el país? A las dos hinchadas, bolivaristas y estronguistas, también están muy atentos a lo que pueda suceder esta noche, puesto que, bien lo adelantabas, Richard, se puede definir este campeonato. Y voy a traspasar esta consulta y la preocupación de la gente, porque tú ves, estamos en la curva norte del poderoso Bolívar, donde muchas veces la gente hace filas bastante largas y se aglomeran. Hoy vemos un tanto vacío esto, justamente a lo que tú adelantabas, las entradas que se han vendido por online. Me voy a acercar a algunas personas que tienen esta preocupación, porque aparentemente todas estas se han vendido por internet. Señor, muy buenos días, desde muy temprano, esperando ya adquirir su entrada. Sin embargo, usted ve esto algo vacío a comparación de otros partidos. Sí, muy buenos días. Sí, primero, siempre esperando que mi equipo Bolívar salga con un buen resultado, unos goles buenos, le doy un 2 a 0. 2 a 0, goles de Calijón y Erce, y ojalá también de Saavedra, ¿no? Siempre. Y bueno, aquí desesperados por adquirir una entrada, pero nos comunicaron ayer de que vendieron por online, entonces queremos saber si van a vender. Sí, hay sobrantes de entradas o no hay, por no perder las esperanzas por nuestro equipo Bolívar. Estamos aquí desde muy temprano haciendo fila, unos están desde ayer también, han dormido, entonces queremos saber eso. Estamos en ascuas, ¿no? Si van a vender o no van a vender. Ahora, se la paso esta pregunta a Richard. Richard, ¿qué le decimos a esta gente que está, no solamente en esta curva, sino alrededor del estadio Hernando Siles? ¿Hay la posibilidad quizás de adquirir entradas en este sector o se han agotado? ¿Qué informe tiene usted? Sí, bueno, a ver, tenemos entendido que las ventanillas se van a habilitar a partir de las 9 de la mañana para poder realizar la comercialización de las entradas que sobran. Ahora, comparando y por la experiencia de anteriores partidos, no creo que se hayan vendido todas las entradas a través de online, a través del sistema internet. Sin embargo, seguramente ya vamos a tener información en los siguientes minutos, el detalle con la dirigencia de Stroger para ver cuántas entradas todavía quedan para poder comercializar y en qué sectores, ¿no? Si sobran en preferencia, en general, en las curvas, mayormente las curvas son las que se agotan y las en general son las que se agotan de manera más rápida, las que más sobran son las preferenciales y las butacas. Estaremos atentos, más adelante vamos a informarles a toda esa gente que quiere adquirir su entrada para el clásico de esta noche. Bueno, el tema va porque, a ver, la curva cuesta 60 bolivianos, 90 la recta, 120 la preferencia y 220 la butaca, para que la gente tome previsiones, si es que se va por el estadio Rano Ciles por las civilizaciones, van a haber entradas seguramente, pero no sabemos la cantidad, así que tome sus previsiones y váyase muy temprano para poder adquirir en las ventanillas del Ciles. Fede, es el ambiente del clásico esta noche que se juega a las 20 horas con 30 minutos. Bien, ahí está, ahí veíamos justamente la gente, el público, esta es la curva del Bolívar, del cual Federico Cabacho es hincha además, y en la curva azul seguramente tendremos el mismo panorama más adelante para la gente que quiera adquirir sus localidades. Un partido decisivo, el de esta noche, el clásico nacional, todos los detalles más adelante junto a otros resultados de la nueva fecha de fútbol boliviano acá en la cancha de Bolivisión.